Todas las bebis que se reporten a la pista, me gusta mi reggae Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tuna, dura, 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 que esta dura Mano arriba porque tú te ves bien, Tuna, mamacita te fuiste de nivel, Tuna Mira como brilla tu fiesta, Tuna, dímelo como es que es, Tuna Yo te doy un 20 de 10, Tuna, Tuna, Tuna Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vendré pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los buenos aires Esta poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba Porque tú te ves bien, está dura Mamacita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo con la quieta, dura Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby Dímelo, baby Que si esa mujer fuera para mí Para mí, esa baby Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, oh Tura, eh Tura, 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 Tura Que esta dura Mando arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, Tura, Tura Tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, pum, bye, bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay Venga, te dale, pum, bye, 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 bye Que tú tienes el toque, otra como tu mami no hay